Vamos a cambiar ahora de tema, los integrantes de la CGT que lidera Antonio Caló se reunieron para analizar el panorama de cara a las elecciones legislativas de octubre. Bueno, hicimos un balance, un análisis de qué pasó con los compañeros que discutieron la paritaria, hicimos un análisis con la corrección del salario familiar y vamos a seguir así, hicimos un análisis también que vamos a hacer un consejo directivo el miércoles que viene para comunicarle a todos los compañeros integrantes de esta CGT de lo que va actuando la CGT que yo conduzco, a lo mejor a veces nos sale en los diarios pero hacemos muchas cosas que no es bueno a veces comunicarlo, pero esta CGT está trabajando arduamente en la defensa de los intereses de los trabajadores, vamos consiguiendo cosas de a poco, estamos trabajando mucho sobre lo que ya dijimos cuando yo entré sobre el balance de la gestión que estamos haciendo sobre la señora que está a cargo de la superintendencia de seguridad a ver cómo vamos mejorando los expedientes que nosotros tenemos retrasados y vamos avanzando un montón sobre eso también, así que ese es el balance que hicimos y bueno, yo creo que los compañeros de la mesa chica están de acuerdo con la gestión que estamos haciendo, lo que hacemos la gestión y el miércoles se lo vamos a trasladar a todo esto que hablamos hoy a los compañeros del Consejo Directivo. Tenemos que esperar ahora, estamos con los avatares de las lesiones, de las primarias y mucha gente y nosotros también estamos más o menos ocupados un poco por las lesiones que van a venir, nosotros no preocupados, queremos participar, queremos ver cómo acompañamos este modelo económico, este modelo industrial que lleva adelante la compañera Cristina que lo puso en vigencia la compañera Néstor y nosotros queremos seguir acompañándolo como lo acompañamos hasta ahora.